Seguimos acá en los pagos de Puerto Víboras, encontrando amigos y bueno, la gineteada tiene una época de oro en otros tiempos cuando la provincia de Entre Ríos contaba con una de las grandes tropillas del país, como era la sureña. Ha pasado mucho tiempo, de vuelta a los campos de gineteada. José Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carlitos? ¿Cómo andás tanto tiempo? La verdad que es un gusto verte de nuevo, ya me hemos visto en otras anteriores, pero volviendo a esto, de a poquito, es difícil, como vos explicabas hoy en el escenario, los potos están muy repartidos, ya no es como antes, pero bueno, por lo menos para seguir estando en las mismas criollas que se hacían toda la vida, ya no es como antes y ni vamos a tener la cantidad que teníamos antes. Imposible eso, tuviste la suerte de tener, qué sé yo, los mejores caballos del país, cuando se habla del halcón, del refusilio de tantos otros caballos, hablar de la sureña, tuviste y marcaste una época. Sí, yo creo que sí. Si bien yo había empezado cuando tenía 20 potros y me tocó en una gineteada Ramírez la primera vez, tenía 22 años yo, con Lizardo Ollecco, él echó 20 y yo 20, y no sé si era porque era nuevo, pero lo tuve mal a Lizardo hasta la vuelta, y después me llamó un día y me dice, te los voy a vender, elegí lo que vos quieras, le compré 40. Y de ahí yo ya tenía 60, después compré, ahorita compré 13 tropicias. Y bueno, y con eso me manejé siempre con 100, 90, 120, teníamos vaciamos hasta dos festivales, tres por fin de semana, pero era muy lindo, viajamos todo el país, yo me di el gusto porque consideraba que tenía que salir a mostrar esos caballos. Y salimos, viajamos, hice el Uruguay, hice Bolivia, en el Uruguay anduvimos en Cardona, en el Prado, anduve en Palmita, y después acá por todos lados, de sur a norte hasta Jujuy, Salta, por todos lados. Fuiste a Río Negro, cuántos festivales, la verdad que los mejores jinetes del país tuviste la suerte de que montaran tus caballos. Sí, la verdad que sí, encima en aquella época, yo pienso que el jinete, no sé cuál es mejor o cuál es peor, yo me quedo con los de antes por una sola cuestión, no le miraban la marca al caballo, iban, sacaban de un sombrero un numerito y le tocaba una plaga, uno bueno, pero lo montaban callado en la boca y hoy si no lo conocen no lo montan, tienen que ver tres videos. Pero también son distintas costumbres, nosotros no teníamos ni teléfono, teníamos los bollos de moneda de los copeles para poder hablar por dónde íbamos. Pero bueno, la verdad que creo que fue la mejor época de la jineteada, yo la viví mucho, me divertí mucho y la extrañé mucho, por eso volví, pero veo que no es lo mismo allá, pero bueno, igual es otra cosa, pero también es muy lindo, porque uno está en contacto con el potro. Los amigos que hiciste, ni hablar. Claro, eso es lo que yo le he explicado, cuando yo empecé la tropilla, yo de los tropilleros era el más chico, tenía 22 años, y los tropilleros tenían de 35, 40, 45, 50, y hoy llego a la jineteada que no está muerto, no va porque está jodido, qué sé yo, y te encontrás con mucha gente que no conocés, yo encuentro un hombre como vos que nos conocemos y me da una alegría, como Kaiser, los Klin, pero después la mayoría no los conocés, y bueno, son distintas costumbres, y bueno, después nos vamos poniendo el tono, así que ya vamos a ver. Ojalá que tengas suerte y que le digas algún buen caballo, que es tan difícil, ¿no?, porque bueno, hay tantas tropillas que se hace imposible. No, la verdad que sí, cuando sale un caballo es imposible. Ahora he traído unos caballos nuevos, que no los tengo acá, tenía 30 jutees y ahora limpié, dejé 15, que no quiero tener más, eso primero porque no están los lugares que hay, y no está la jineteada donde vos ibas con 20 caballos, ya se terminó eso, ¿viste? Por los costos, ya la cosa no está muy linda, ¿viste? Y para tenerlos más no los quiero tener. Y bueno, pero ya vas a ver, ya vas a ver cuando, en otras jineteadas ya vas a ver que van a andar bien. Algo vas a sacar. Gracias, José, por la amistad de siempre, bueno, encontrarnos con vos, con tu compañera, de tanta historia, de la vieja estancia Monvirí, ha quedado en el recuerdo, ¿no?, cuando se habla de los festivales de otros tiempos, aquel hermoso campo de jineteada que montaste allí también. No, sí, por supuesto, cuando aparinaba el Negro Martínez. La vida nos ha dado muchas cosas lindas, José, y la amistad es una de ellas. Sí. Y tantos amigos que ya no están, pero bueno, esa es la vida, ¿no? Es el problema, ¿viste? Se empiezan a ir y quedan los recuerdos, y bueno. Gracias por el cariño, sé que lo hacen de corazón. Te agradezco, vamos a ver. José Carlos Prolini, un amigo, emocionado también porque, bueno, la jineteada tiene esto, las cosas lindas que nos ha dado la vida de poder encontrarnos con tantos amigos, con tanta gente gaucha que nos dejó ese pasado, y hoy vivimos otro presente, con otra historia, con otras modalidades, con otro estilo de vida, pero la tradición siempre es la misma. Bueno, Carlito, la verdad que sí. Sí, ya sabés el aprecio que yo tengo por vos, por Alcide, los años que nos conocemos, que no son pocos, y de las grandes fiestas de Feliciano, de las fiestas del ternero. Y bueno, a vos y a todos los demás, un abrazo muy grande, y los quiero mucho. Gracias, José. José Carlos Prolini está hablando con nosotros en los pagos de Puerto Vibra.